Reinas del Paraguay presenta Noche de Reinas, elige a las cuatro coronas más importantes del mundo, 14 candidatas, cuatro coronas, Miss Tierra Paraguay, Miss Internacional, Miss Mundo y Miss Universo, en una noche donde Nadia Ferreira vuelve a la casa que la coronó, viernes 26 de agosto, en vivo, desde Paseo La Galería, 22 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.